Manda, obligado SMS Manda, Manda The Black Box Llegaron los pandas, manda a pedir refuerzo Se corre a pie al papel y se va solo, no me esfuerzo 20 temas, 10 videos Dólares en promoción, mucha ropa está bonita Y nadie te presta atención Si te hago una canción, si te dedico una pista Se te quitan las ganas de ser actita Yo me siento necesario Orgullo de mi vecindario Hijo del abecedario El que sabe, sabe que yo soy un diccionario Cámbiame la pose, cualquiera sea compleja Y te presento a los 14 Vaya pa' que cague mal y te moleste Cámbiame y tus muertos no me dan peste Pa' rajar la puesta que se cierra Soy un maldito, no me quiere ni mi suegra Te desarmamo' con la sierra La nube negra La nube negra La nube negra Toda la nube negra Toda la noche es en mí Y si te mete en lo mío Te buscan los pana Me duele que ustedes no pueden gastar to' lo que gastamos Se ponen bruto con nosotros y de gratis se la rifamos Me duele que ustedes no pueden gastar to' lo que gastamos Se ponen bruto con nosotros y de gratis se la rifamos Stop, de tu trayectoria el fin Si te pones bruto te prendemos el violín Flow de poco, melodía del teen La cabeza en el cojín Con emblando el banderín Obligao, otro rafagazo Si te pasas te metemos el brazo Llegamos con un Flow Panda Y te prendemos a ti y a to'a tu banda Y te prendemos a ti y a to'a tu banda Llegamos con un Flow Panda Me duele que ustedes no pueden gastar to' lo que gastamos Se ponen bruto con nosotros y de gratis se la rifamos Nosotros somos sangre nueva Los Maya Comisión Los que controlan las mujeres Lo que la calle ahora prefieren Llegados los pandas Todas las noches encendidos Y si te metes en lo mío Y si te metes en lo mío Te buscan los pandas Lo que controlan las mujeres Lo que la calle ahora prefieren Llegados los pandas Todas las noches encendidos Y si te metes en lo mío Te buscan los pandas El deo Un' el del medio Y enseñando el deo Jajajaja Consul Estate listo acá esta gente cuando lo veamos Les vamos a aprender el violín Pa-pa-pa-pondo Pa-pa-pa-pondo Pa-pa-pa-pa-pondo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video